Bueno, dicen que la mejor terapia para todo es hacer ejercicio y eso es verdad. Y les voy a decir por qué. Porque yo ya tenía, tengo bastante tos, me pegó una calentura, bastante gripa y sin embargo, así me levanté súper tempranito para hacer mis cosas, veníme a hacer ejercicio y créamelo, que cuando empecé a correr y a sudar sentí que se me empezó a quitar el dolor de huesos, todos los malestares que sentía. Así es que la mejor terapia es hacer ejercicio, mantenerte sano. Bueno, aquí estoy, como ven, yo siempre digo que mientras uno se puede parar a hacer las cosas por sí mismo, esa es una verdadera bendición. Así es que no pierdas tu tiempo, no desgastes energía en cosas negativas, ármate de cosas buenas, ponte a hacer ejercicio, libérate de todo lo malo, todo lo negativo y aviéntalo a un lado para que empieces tu fin de semana como debe de ser, feliz y contenta. ¡Qué belleza! No hay ropa en realidad, no hay ropa que me pueda quedar a mi cintura, porque mi cintura es demasiado pequeñita, pero ese sí, sí vale la pena cuidarte, vale la pena traer tu cinturilla desde que te levantas y te la remueves hasta que te vas a dormir. Te arregla, te arma, te cuida tanto tu cuerpo que vas a quedar sorprendida, de verdad, en serio. Vean, de verdad no hay ropa que me queda a mí, ni la más pequeña. Esa cintura que traigo yo es 4X Small, la más pequeñita, pero de verdad, en serio, te mantiene con una mini cinturita, que toda mi ropa, obvio, la tengo que arreglar, la cintura porque no me queda. Así es que bueno, vean. ¡Vean! ¡Ay no, qué feliz! Y cada día la quiero más chiquita, claro, como debe ser. Bueno, déjenme decir algo, si alguien un día te levantó un falso o te hizo quedar mal ante otra persona, no te preocupes. Recuerda que la mentira tarde que temprano se cae de la nube, porque la mentira es tan pesada que tarde que temprano se cae. Así es que nunca pierdas las esperanzas de que ese falso o esa persona que te levantó algo tan grande para quedar mal, créemelo. Créemelo, yo sé lo que te digo, no te desesperes, porque la mentira siempre va a durar mientras la verdad llega. Y la verdad siempre te unfa tarde que temprano. ¿Y cómo va a quedar esa persona que levantó el falso? En serio, por los suelos. ¡Ay qué pena esa persona que se dedica a destruir personas, a meter ensaña entre familia! Yo creo que eso es lo peor que puede haber. Bueno, ya saben, no te desesperes. Pero no te desesperes. Siempre confía en que la verdad llegará tarde, tarde que temprano. Así es que tranquila. Mientras, a disfrutar la vida, a gozarla, que la vida es tan corta como para desperdiciarla en cosas negativas. No se me desgasten en lo negativo. Dejen ir todo lo malo. Bueno, vean. Súper flojísimo el pantalón. ¡Wow! Esto es increíblemente. Pero bueno, ya ven, miren. Cada día me cuido más, alimentación buena, buen ejercicio y todas para adelante que todo se puede en esta vida.